Si, así es, ustedes saben que cuando me pongo mi camisa roja es porque es hora de hacer enojar a los cristianos así que por eso nos encontramos una vez más en un video de la historia real y hoy vamos a hablar de un libro que ya hemos hablado varias veces es nuestro libro favorito para hablar, es la Biblia, es un libro enorme, así de grande y muchos cristianos solamente conocen una pequeña parte de este libro que es la parte que les lee su sacerdote, su pastor, su cura quien sea que lea la Biblia en las ceremonias a las cuales van por lo cual desconocen todo el contenido del resto del libro yo en su momento cuando tenía más o menos 14 años era un joven católico que amaba al mundo, que iba a la iglesia todos los días que dejaba mi limosna y demás cuestiones pero no tenía muchos amigos así que un día me senté a leerlo y al sentarme a leerlo me di cuenta de que había un montón de párrafos que no estaban nada buenos y por eso es que hoy hablo con conocimiento de causa más allá de que me digan que hay muchos textos, hay muchas frases que son simbólicas y que no hay que tomarlas al pie de la letra sino que hay que esperar a que algún conocedor de la palabra de Dios te lo explique y bla 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 hay un montón de frases que no se pueden justificar y es por eso que el día de hoy les traigo las frases bíblicas más violentas antes de comenzar les pido por favor que ayuden a este pobre satanista dejando su like aquí debajo sobrepasemos la barrera de los 6666 likes para que yo pueda subir otro video de la historia real también suscríbanse si es que todavía no lo hicieron activen la campana para que les lleguen las notificaciones aunque creo que hoy en día no les llegan a ninguno pero bueno nunca está de más vamos algún día a vencer a YouTube y además les pido por favor que corran a buscar su biblia para tenerla a mano para que puedan buscar los párrafos que yo voy a estar leyendo el día de hoy para que vean que no estoy inventando nada y que todo está escrito en este hermoso libro no demos más vueltas comencemos con este video Número 1 si una joven se casa sin ser virgen morirá apedreada Deuteronomio 22 del 20 al 21 un poco mucho me parece ¿no? Número 2 si un esclavo está contento contigo tomarás un punzón y le horadarás la oreja y te servirá para siempre y lo mismo le harás a tu esclava Deuteronomio 15 del 16 al 18 No, un momento estamos mal interpretando lo que acabamos de leer estoy seguro que a Dios como es un adelantado le encantaban los piercing y quería que se pusieran de moda en esa época de la historia Número 3 si alguien tiene un hijo rebelde que no obedece ni escucha cuando lo corrigen lo sacarán de la ciudad y todo el pueblo lo apedreará hasta que muera Deuteronomio 21 del 18 al 21 Bueno, parece que en esa época se ahorraban muchas horas de psicopedagoga Número 4 el que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será admitido en la asamblea de Yahvé tampoco el mestizo hasta la décima generación Deuteronomio 23 del 1 al 2 Yo les pregunto cómo chequeaban esto tipo Hola, ¿qué tal? ¿cómo les va? Si vengo a la asamblea Ah, muy bien pase por allá, haga la fila y vaya levantándose la toa que en un ratito lo chequeamos Número 5 Si un hombre yace con otro los dos morirán Levítico 20 versículo 13 Yace significa Y bueno, de ahí de ese versículo justamente es que nace toda la homofobia que tienen muchos de los cristianos Es de ahí Ese es el versículo indicado Número 6 Si un hombre toma a una mujer y a la madre de la mujer se les quemará a los tres Levítico 20 versículo 14 Nada de maluma Nada de felices los tres felices los cuatro Si tu mujer te propone hacer un trío con tu suegra la respuesta es un rotundo no Número 7 El que toque un cadáver y no se purifique debe ser eliminado de Israel Bueno, pero si me voy a Egipto, Palestina o lo que sea ¿Puedo seguir tocando cadáveres? Número 8 Saca al blasfemo del campamento y que muera apedreado Levítico 24 del 13 al 16 ¿Cómo la tenían con los apedreamientos en Israel? Es el que le sobraban las piedras construían mucho no sé qué onda Número 9 Los que adoren a otros dioses o al sol, a la luna o todo el ejército del cielo morirán lapidados Deuteronomio 17 del 2 al 5 Lapidados, googleenlo es lo mismo que apedreados es el sinónimo así que no se crean que estuvieron cambiando el sistema de tortura no, seguían usando el mismo Número 10 Todo hombre o mujer que llame a los espíritus o practique la adivinación morirá apedreado Ya escuchaste, Orangel, ¿eh? Ah, no, siento que se murió Número 11 A los hechiceros no los dejaréis con vida Éxodo 22, 17 Ni siquiera Gandalf Mirá que era bueno el tipo, ¿eh? Lo salvó todo tenía las águilas Qué raro Número 12 Si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que yo se lo haya mandado o si habla en nombre de otros dioses morirá Deuteronomio 18, 20 Eso lo veo bastante discutible, ¿eh? Porque nosotros todos los días vemos a los chantas de la iglesia universal hablando en nombre de Dios haciendo curaciones que el aceite que demás cuestiones y no los veo muy muertos que digamos, ¿eh? Están siempre manejando autos cero kilómetros veraneando por ahí medio raro, Dios, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Lo dejaste pasar? Ahí hubo coima ¿Qué pasó ahí? Ahora te pregunto a vos ¿Conoces algún chanta de estos? ¿Conoces algún pastor así que tenga una iglesia medio extraña y que te cobre por curaciones o demás cuestiones? Contame tu historia acá debajo que si hay muchas historias y están buenas voy a armar un video con sus anécdotas Número 13 Al que ofrezca sacrificios a otros dioses fuera de Yahvé lo mataréis Éxodo 22, 19 Y digo yo si le dejo una cajita de cigarrillos a la gauchito también me va a caber también me muero Número 14 Si un hombre yace con su mujer hija de su padre o de su madre y ve su desnudez y ella la de él serán exterminados en presencia de todo el pueblo Levítico 20, 17 Me parece que eso fue una indirecta para Jaime Cersei Lannister Número 15 Si un hombre yace con una mujer durante su menstruación y descubre su desnudez ambos serán borrados del medio de su pueblo Levítico 20, 18 Pero no dicen por ahí que un buen caballero no teme manchar con sangre la punta de su espada Número 16 Si alguno comete adulterio con la mujer de su prójimo morirán los dos el adúltero y la adúltera Levítico 20, 10 Bueno, por lo menos en esa época había igualdad Discutible pero igualdad al fin Número 17 Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada ambos morirán Deuteronomio 22, 22 Eh, está bien Nada de pata de lana de esa época, eh Número 18 Si alguno yace con la mujer de su padre morirán los dos Levítico 20, 11 Ah, tipo como si fuera la madrastra medio milf No había entendido Número 19 Si un hombre yace con su nuera los dos morirán Levítico 20, 12 Y bueno, eso no se hace Señor grande búsquese una de su edad por lo menos ¿Qué le va a andar robando la mujer al hijo? ¿Qué es esto? Número 20 Si la hija de un sacerdote se prostituye será quemada viva Levítico 21, 9 Y yo me pregunto a Jessica Alegría ¿Qué le habrían hecho en esa época? Número 21 El que le pegue a su padre o a su madre morirá Éxodo 21, 15 Y bueno, eso está mal Eso no se hace Número 22 El que maldiga a su padre o a su madre morirá Éxodo 21, 17 y Levítico 29 Bueno ¿Qué sé yo? Eso tampoco se hace Un poco mucho Pero eso no se hace Número 23 El que no obedezca al sacerdote ni al juez morirá Deuteronomio 17, 12 Ok, ok Nos morimos por cualquier cosa ¿Qué? Es como Hay tabla Si maldecís a tu padre o a tu madre hay tabla Si no obedecís al sacerdote hay tabla Bueno, pero acá no hay tabla Acá directamente te morís Número 24 Ningún varón que tenga un defecto presentará las ofrendas Ya sea ciego o cojo desfigurado o desproporcionado enano o visojo sarnoso o tiñoso o jorobado o con un pie o una mano quebrados o con los testículos aplastados Levítico 21, 18 O sea que un poco aria me parece la cuestión O sea las ofrendas las pueden presentar solamente rubios de ojos celestes Bueno, yo lo llamaría Chris Henworth para que venga pero me parece que él cree en otro dios que se llama Thor me parece nomás Número 25 Si compras un esclavo hebreo te servirá seis años Éxodo 21, 2 Y bueno pasa que se le terminan las pilas después viste y anda a conseguir usa las duras cel viste las grandes no se consigue en ningún lado los kioscos ya no las vende Número 25 Si un hombre vende a su hija como esclava ésta no recuperará su libertad como cualquier esclavo Éxodo 21, 7 Sacando el hecho que dice vender a tu hija como esclava ¿Cómo la recupera entonces? ahora me quedé con la duda voy a poner a busquenme si tienen una biblia a mano por favor busquen ahí y díganme para sacarme la duda ¿Cómo es que recupera la libertad esta hija esclavizada? Número 26 Si un hombre hiera a su esclavo o a su esclava con un palo y los mata será reo de crimen pero si sobreviven uno o dos días no se le culpará porque le pertenecían Éxodo 21, 20 Esto me suena al viejo que decía llevarlo al lugar más recóndito de tu casa bueno si le das un palazo y se muere ahí fuiste fuiste pero si aguantan un día os doy después se mueren ya está zafaste sos inimputable hermano Número 27 Si un hombre hiera a su esclavo en un ojo dejándolo tuerto le dará libertad a cambio del ojo que él le sacó Éxodo 21, 26 Ojo que es buen negocio eso eh no está tan mal un parche aparte algunos lo saben llevar con altura Número 28 Si una muchacha virgen está prometida a un hombre y otro se la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran la joven porque no pidió ayuda y el hombre porque deshonró a la mujer de su prójimo Deuteronomio 22 del 23 al 24 Bueno acá me parece que está embardeando porque ni siquiera explica que ponele que era muda que no podía gritar pidiendo ayuda no está bien apedreala igual acá ha buscado cualquier excusa para apedrear hermano o sea no me mientas significa eso tenían piedra de sobra si cualquiera así que traeme a ese a ese también serán apedreados todos serán apedreados acá Bueno en fin estos son simplemente algunos algunos de los versículos violentos de la Biblia por supuesto que hay muchos más pero no quería dejarlos todos para un solo video vamos a armar más en el futuro si quieren una segunda parte de los versículos más violentos de la Biblia por favor dejen su like si pasamos los 6666 likes voy a preparar esta segunda parte o si quieren sugerirme también alguna temática para que hable en este tipo de videos leo todos los comentarios así que comenten aquí debajo que voy a estar leyendo todas sus sugerencias mi nombre es Magnus Mephisto y este fue otro video de la historia real